El objetivo de la exposición básicamente es acercar la obra de Toño Salazar al público. Toño Salazar es uno de nuestros más grandes artistas que en la década de los 30 se estuvo relacionado con Alberti y Picasso, o sea, estuvo en la movida, estuvo muy metido dentro de las vanguardias. En ese sentido, la obra de Toño Salazar resuelve de parte de la obra. La intención de esta muestra es presentar a un Toño Salazar no tan acartonado, no como pista de ilusión, sino el artista acercado a la gente que ilustra para la gente a través de viñetas que se publican en periódicos. La exposición consiste en la selección de siete viñetas publicadas en los años 30 en el periódico La Prensa de Argentina. En ese periodo desarrolló una relación bastante fructífera con la disciplina y la verdad es que ilustró cuentos propios y a la vez también hizo adaptaciones de cuentos universales. En ese sentido, la obra de Toño, la gráfica de Toño Salazar es un tema muy importante. Toño Salazar es un artista, un artista que todos debemos de conocer. Uno de los artistas más importantes, Toño Salazar es un artista que pretendió crear un trabajo, una relación entre la política, entre humor, un político, un trabajo, un determinado que terminaba contando sobre la política social. Su trabajo, ilustraba el rostro, el carácter de un determinado personaje universal. Toño Salazar era un tipo que manejaba a través de su propio lenguaje diversas historietas que tenían mucho contenido, mucho contenido social en algunos casos, como las críticas que hacía el gobierno de Perón. Esta pieza consta de siete viñetas publicadas y las ilustraciones del cuento del libro. El proceso fue de esta manera, básicamente con motivo de la celebración de los 25 años de fallecimiento de Toño Salazar, Miguel Cueso Mixto, que es quien está organizando parte de esta exposición, que es el curador también de esta muestra. Se reunió con Roberto Galicia, el doctor del Museo de Arte, con Fernando Pajardo, y idearon algo. Luego me integré yo ya a un arte más institucional, pero luego esto se fue transformando en otra cosa. Y cuando iniciamos a trabajar con Miguel, yo trabajaría la museografía únicamente. Pero luego el proceso derivó en un trabajo conjunto de selección, un trabajo conjunto de visita a la colección de Toño Salazar. Y gracias a la colaboración de las personas que tienen en resguardo la obra de Toño Salazar, la verdad que se hizo posible esta muestra. Porque es una exposición cercana, es una exposición no pensando en la vitrina, no es una exposición pensando en cuidar una obra de manera que el público no se integre. En este caso la exposición pretende que Toño Salazar sea de la gente, y que la gente entre en una relación directa con la obra de Toño Salazar al tomar una de las paredes de la sala del Centro Cultural de España, para que en un momento determinado, después de haber visto la exposición, opine o divulgue viñetas. El punto es generar una relación cercana con la obra de Toño Salazar. El trabajo de Toño Salazar es muy grande, es inmenso. No te puedo dar una naturaleza. Hay muchísimos cuentos, adaptaciones, obra propia, cuento no publicado. Cuando estábamos viendo Miguel Hueso México y la obra de Toño, la verdad que no se queda tan bajo, son archivos y archivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!